Un día de mil quinientos El valle en silencio estaba Cuando de pronto una espada Anunció el sometimiento La pólvora del arcabús Y el metal en su pecho Atestiguaron los hechos Que en aquellos días pasaron Su choza cuando dormía La quemaron lentamente Junto con toda su gente Peleaban mientras ardía Ana, Karina, Rote Gritaban desde el bohío Grito de muerte fue Aquel su grito bravío Tras el monte silencioso Callado lindo y puro Se encontraba buena y puro Al acento sigiloso Nació para libre ser Murió por libre vivir No nació para servir Indio de raza gentil Tras el monte silencioso Callado lindo y puro Se encontraba buena y puro Al acento sigiloso Y don Diego de los hadas Con su arcabús vigilante Mandó a su tropa delante Del cacique que atacaba ¡Gracias! 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 La sermonte silencioso, callado limpio y puro El indio más fiero, el indio más temido Por sus músculos de acero La sermonte silencioso, callado limpio y puro Dormía cuando quemaron su choza Con toditos sus guerreros La sermonte silencioso, callado limpio y puro Ha quedado triste el valle Mataron a Cuaca y Puro La sermonte silencioso, callado limpio y puro